Llenad hasta el Señor, cantando himnos de gozo. Aclamad al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, llegad a Él con cantares de gozo. Llenad hasta el Señor, cantando himnos de gozo. El manjar más regalado, que es Jesús sacramentado, en la mesa del altar. En la mesa del altar, alabado sea el Augusto, sacramento del altar. Y por siglos infinitos, ensalzada sea su Deidad. En salzada sea su Deidad. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierras, bendecida al Señor. Por honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Hasta tus plantas, Señor, llegamos, buscando asilo en tu corazón. Tus gracias todas hoy imploramos, que ellas protejan nuestra nación. ¡Adiós queremos, en nuestras leyes, en las escuelas y en el hogar! ¡Adiós queremos, en nuestras leyes, en las escuelas y en el hogar! ¡Adiós queremos, en nuestras leyes, en las escuelas y en las escuelas! Tu nombre sea fuerte, no beba el alma mía, y encuentre la alegría, mi pobre corazón. María, tu eres mi madre, María, tu eres mi amor. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, madre mía, yo te doy mi corazón. De que Señor, ingrato te he ofendido, infiel te fui, confieso mi maldad. Con trito ya, perdón Señor te pido, eres mi Dios apelo a tu bondad. Quedas tu cuerpo y sangre juntamente. Al alma fiel en celestial manjar. 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 Recibelos, Señor, por nuestras faltas. Por los cristianos vivos y difuntos. Por todo el mundo, por su salvación. 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 María, que madre nuestra es. Salma señora Chile, mira que es tu nación. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Del carmenero. Dios te salve, Dios te salve, María. Señor, con amor, bareAmiendo los amadores. Carmina Martínez. Dios te salve, María. Más guardando para niñir. Señor te salve, María. Señor, con amor, entre aplauarma. porque es parte del mundo, por su salvación, chiste y cristiano cualidad. Dios te salve, María, Gracias por ver el video